Tienen una pequeña fricción porque anteriormente ellos venían trabajando como colectivo, o sea, llevaban y traían, pero de un tiempo a la fecha se rompió ese acuerdo que era verbal. Entonces, pues como lo marca la concesión en su párrafo segundo, que únicamente podrán llevar gente, pero no traer, en el caso de Celina Cruz y en el caso de San Mateo del Mar, igualmente, únicamente vienen a dejar a sus pasajes y retornan vacío. Pero han tenido unos conflictos y al parecer pues ya hay una mesa de negociación. Hace como dos días tuvieron una pequeña fricción ahí por yéndose a Huilotepe, carretera Huilotepe por el Sácemex, pero afortunadamente pues llegaron a un arreglo, se calmaron los ánimos y pudieron continuar con sus labores cotidianas. Las camionetas de alquiler por ellos no hay ningún problema porque ellos en su concesión marca que ellos tienen una ruta y tienen también y es viceversa. Entonces, pero a su capacidad tienen que llevar el 50% de pasaje.